Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Youtube, amigos colegionistas, amigos míos. Aquí estoy un día más con vosotros. Hoy estamos aquí con Monedas Don Franco de 1968, 1969, 1970 y 1973. Estos son del Betia, son suizos, franco-suizos. Voy a dar la vuelta para que luego os veáis por la otra cara. Ya veis, bonita moneda, la mujer con el escudo y la lanza. Bueno, ya veis, esta es del 68, 69, 70 y esta del 73, franco-suizos. Bueno, ahí os lo voy a dejar un poco, que disfrutéis de ellos, voy a aumentarlo un poquito. Bueno, ahí os lo voy a dejar. Ahí vos queda. Y vamos a ir a por más monedas. Vamos a dejaros aquí con estas. Y vamos a por más, amigos.